Música Tiene la pelota Palo lo pierden al nueve mirá Y no se la que es... Te estoy diciendo Goooool Música Que abrió para Rodríguez, pasa por el medio trepo, el centro que viene de Rodríguez, atención PASQUETLERO Música El centro que llega de Martinucci, atención el cabezazo de caballero, ahí está el Kessler, GOL Aquí está Fernández, rebota para el perro, presiona Fernández, levanta Rodríguez, GOL GOL Kessler, GOL Bien Ordano, va Ordano, la tiró larga, este es Kessler, va Kessler, pasó, es buena, tiene el empate, Kessler, caballero, lastra Música 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 Encontrando la Kessler, tiraba un buen sobre enero en el 9, lo va esperando Martín Rodríguez ya, que se desprende para aquel lado Música 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 Se durmió Rojas, buena marca de Kessler Se enoja la gente Se enoja la gente Se enoja la gente Viene Kessler Pivoteo bien La saco para Machado La saco para Machado La saco para Machado La saco para Machado